1, 2, 3 de que limpiar, 4, 5, 3 de que ordenar, 7, 8, 9, no podemos más. Si contamos hasta 10, todo va a cambiar. Estamos podridas, ya no damos más podridas. 7, 8, 9, vamos a escapar. Debe haber un mundo en otro lugar. Donde no nos griten y nos quieran más. Debe haber un mundo en otro lugar. Donde no nos griten y nos quieran más.